Por la mañana David lo soltaron, pensamos que lo habían soltado anoche y no fue así. Lo soltaron esta mañana y de ahí lo esperamos y nos fuimos aquí en mi casa, en la tuna, y regresamos para Vázquez. Allá estaba rodeado aquello de policía lleno de un millón de gente, hasta desde la gente de la salud del policlínico de Vázquez abandonado totalmente para ir allí otra vez a volver a hacer otro acto de repudio. La situación fue que el jefe de la policía allí de Vázquez nos condujo hasta allá para entregarnos la vivienda y que no iba a haber problema. Pero la realidad fue que de horas más tarde se presentaron allí toda la gente, todas esas bandas que estaban allí terroristas que asaltaron la casa y nos hicieron otro acto de repudio allí grande. Pero la casa, entonces se retiraron hacia, a gritar con signos para un poquito más lejos de allí. Pero la situación fue tranquilizándose y comenzamos a reparar la casa, ya la dejamos totalmente reparada, todo ordenado y ya tranquila la cosa. Había esos carros, patrullas por ahí y eso, pero ya todo normal. Entonces ya decidimos regresar a nuestro hogar y atentas y cualquier cosa para correr allá. Bien, antes de terminar hermano, preséntate por tu nombre completo y a qué pertenezas adelante. Sí, soy Edgar Infantes y es miembro y activista de la Unión Patriótica de Cubón Paco y entonces como te he narrado todos los hechos, así fueron. Yo, la casa no servía ya ni siquiera de parapeto, estaba muy allí. Cuando el acto de repudio me quedé afuera y yo y el hermano Francisco nos quedamos afuera allí ya, si iban a matar, que nos mataran. Y allí los enfrenté, les dije de todo, de asesinos, terroristas, miserables, todo eso de la salud que habían llevado allí. Y estaban allí, era por ver cómo ganaban una misión para Venezuela, que es lo único que saben hacer, porque aman tanto el dólar y la necesidad de las miserias que tienen, que no lo quieren reconocer. Pero estaban locos por una misión, les dije que iban a tener que comprarla bien cara porque en Cuba está tan corrupto el sistema, que una misión se vende demasiado cara para que la puedan comprar ellos a ver si puedan ir allá. Esa fue una de las situaciones allí, decía, si iban a matar, que maten. Pero, no, no, andaban con piedras, con palos armados, pero no se atrevieron a hacer más nada. Mi nombre es Luis González Pérez, vivo aquí en el pueblo de La Conaca, pueblo de Baja, municipio de Puerto Padre, y soy activista de UNPACU aquí, en esta zona. En el día de ayer fuimos atacados brutalmente por brigadas pro-castristas, por brigadas de respuestas rápidas castristas dirigidas por la policía política, por el capitán de la policía política, Nilton López, aquí en esta zona, y el teniente coronel Alejandro. Y también estaban presentes ahí Ramón Cruz y toda la cúpula mafioso ese de Raúl Castro. Ya como lo dije, fuimos atacados brutalmente aquí, destruyeron toda mi casa, se arrancaron todas las paredes, las ventanas, las puertas, golpearon a mi esposa, la golpearon por la espalda con una tabla, al hermano de la UNPACU también, Alfredo Pérez Ávila, le dieron una pedrada, le propionaron una pedrada en la cabeza, y a Johnny Javier Hernández por un ojo le dieron con una piedra. Ahí estuvimos aguantando alrededor de dos metros cuadrados, estábamos once personas ahí, aguantando todo aquel ataque que se venía llevando a cabo. Luego más tarde cortaron el fluido eléctrico, aquí de mi casa alrededor de las dos o de las tres de la tarde cortaron el fluido eléctrico. También alrededor de las ocho de la noche fuimos detenidos a Alfredo Tejeda Santana, ahí fue cuando la policía ya intervino, penetró mi vivienda, o lo que quedaba de ella. Alfredo Tejeda Santana, o Dani Tejeda Santana, Norby Infante Fonseca, Eider Infante Giegue, Alfredo Pérez Ávila, Johnny Isabel Hernández, Orlando Pérez Oro, Catiusque, Torres Vidal, Jorge Pujero Marrero, y yo, David González Pérez. También vecinos que salieron de nuestra defensa, que simpaticen con nosotros aquí, y salieron a defendernos por el acto brutal y terrorista que se estaba llevando a cabo, también fueron maltratados y detenidos. Como son las señoras Marta Grispina Leiva Ávila, la cogieron por un brazo, la golpearon, le aplicaron una zancadilla, tiraron al suelo, la arrastraron. Un hijo de ella, Michael Vanega Leiva, lo cogieron también, le aplicaron una llave de frenulación por el cuello, y le rompieron los espejuelos, que él tiene deficiencia en la visión. Jayler Vanega Leiva, también lo cogieron ahí, que es hijo de Marta, y el hermano también, lo estrangularon, y lo aplicaron allá de la estrangulación, y lo golpearon también. Ya no, Vivanega Leiva, el cual hoy fue detenido ayer de aquí, que salió en nuestra defensa, y hoy cuando se presentó a su centro de trabajo, le dijeron que estaba sin empleo, lo sacaron del trabajo hoy. Trabajan en una empresa aquí llamada Transmec, aquí cerca de Naconaca. Joelvi, Diego Leiva, la esposa de Michael, también fue maltratada y detenida, y entre ellos estaban también los hijos de Joelvi, que son dos niños menores de 10 años, un niño de Raizel Fonseca, Diego, un niño de 9 años, y Yadier Batista Diego, de 6 añitos. El niño a la hora de la detención, a este niñito, Yadier, la policía lo atropelló, lo empujó, y se dio un golpe en una rodilla, que ahora la tiene, en este momento la tiene inflamada, y estaba todo golpeado por el acto brutal de la policía represiva aquí, que estaba presenciando todo eso, lo empujaron, no tuvieron en cuenta que eran niños menores de 10 años. También quiero resaltar que el día de hoy, el martes, nos atacaron por la mañana, en horas de la mañana, nos volvieron a dar otro ataque aquí en nuestras viviendas, y nosotros nos mantuvimos aquí, defendiendo aquí lo que quedaba aquí, y siempre pacíficamente. Quiero denunciar también que hace más de 30 horas, que no tengo fluido eléctrico aquí, porque la empresa eléctrica, dirigido por la policía política aquí en el municipio de Puerto Pares, me mandaron a cortar el fluido eléctrico, y se robaron el contador aquí de mi casa, y el cual estoy ahora totalmente oscuro, y no tengo fluido eléctrico aquí en mi vivienda. En estos momentos se encuentra también la presencia de la policía represiva aquí en las calles, que entran para mi casa. Hay una extrema vigilancia contra nosotros. Está la policía, está la patrullera, está todo un aparataje represivo aquí, en mi barrio, en mi zona aquí. Todo esto se viene llevando a cabo, porque las personas han ido citando personas para hacernos ataques, y se han ido negando, y han dejado de ir a participar en reuniones de rendición de cuentas, y eso se viene confabulando en contra de nosotros por el activismo que vamos teniendo aquí, en este poblado de base, el activismo que tenemos de la UNPACO aquí. Una pregunta, David, una pregunta. Mencionaste a Cruz, un agente de la seguridad del Estado. Sí. Yo conozco a este personaje. Sí, yo conozco a este personaje. ¿Qué grado militar tiene en estos momentos y qué puesto ocupa ahí en la provincia? Ramón Cruz. Ah, Ramón Cruz. Sí. Ramón Cruz, el teniente coronel, el que está frente a la policía política, el que está frente a la policía política, aquí en la provincia de la ciudad, teniente coronel. Sí, yo conozco a este personaje. Él me arrestó algunas veces y en una ocasión me expulsó. Me expulsó, no, me llevaron, me montó en una patrulla y me botó de ahí de las tunas, cuando aquello todavía no tenía un grado tan alto como era. Sí, sí, él le ha cogido un alto rango aquí por los actos de vandalismo y de asesinos que hacen aquí. Sí, él es... El que estaba presente, el mil del... Él es uno de los represores más... más malos que hay ahí en esa región. Sí. Mira, estaba presente aquí el mil del López, que es el que atiende la policía política aquí en el poblado de Báque. El teniente coronel Alejandro, es el que atiende la policía política en el municipio de Puerto Padre. Estaba Ramón Cruz, que es el que atiende la policía política en la provincia de Las Tunas. Y había dos funcionarios más de la policía política que son pertenecientes al... al... de La Habana, eran de la Habana por allá. Sí, el llamado... del llamado grupo... del llamado grupo 21. Ajá, ese grupo 21, el 21 es... Habían dos compañeros de La Habana, que eso no... no tengo nombre de... el nombre de ellos, pero estaban aquí presentes. Estaban... Estaban todos los policías represivas aquí de... 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 de Báque. Eh... Huilder Martínez, de Ramón Pérez Garcel, toda esa gente que son los más... los que más sobresalen, los que más golpean, los que más reprimen, son todos estos... estos personajes. Todos estos que estaban en alto de lo andamismo estaban en presencia de ellos aquí. Aquí, en mi casa. Gracias. 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 Gracias.